Querido Frodo, una vez me preguntaste si te había contado todo acerca de mis aventuras. Todo empezó hace un largo tiempo, en una tierra muy lejana hacia el este. Ahí estaba la ciudad de Valle, pacífica y próspera. Esta ciudad estaba a las puertas del reino más grandioso de la Tierra Media. Erebor. Dominio de Thror, rey bajo la montaña. El más poderoso de los señores enanos. Su linaje estaba asegurado por las vidas de su hijo y de su nieto. Todos debían mostrarle reverencia, incluso el gran rey elfo, Thranduil. Ah, Frodo, Erebor. Mi señor, nuestro rey, su noble padre, le pide a usted y a su hijo que vayan a supervisar la operación minera del día. Tallada en el interior de la montaña, la belleza de la ciudad fortaleza era legendaria. Legendaria. ¡Mmm! 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 Su rinaza estaba en la tierra, en las gemas sacadas de las rocas y en grandes vetas de oro que recorrían la piedra como ríos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 No! No! ¡No! 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 No! No! ¡No! ¡No! No! 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 ¡Ah!